Jengere, que bueno se toca la bomba De este ritmo la llave la que no ten Jengere, que bueno se toca la bomba De este ritmo la llave la que no ten Jengere, que bueno se toca la bomba De este ritmo la llave la que no ten Jengere, que bueno se toca la bomba Jengere, que bueno se toca la bomba De este ritmo la llave la que no ten Jengere, que bueno se toca la bomba De este ritmo la llave la que no ten Jengere, que bueno se toca la bomba De este ritmo la llave la que no ten Jengere, que bueno se toca la bomba De este ritmo la llave la que no ten Jengere, que bueno se toca la bomba Jengere, que bueno se toca la bomba De este ritmo la llave la que no ten Jengere, que bueno se toca la bomba La cultura de Puerto Rico La cultura de Puerto Rico La cultura de Puerto Rico